Mi alma busca su hogar, todo se vuelve soledad, don a mi amor. Mi corazón al altar, me llama mi soledad, ya no puedo elegir, de verdad ser y más regresar hacia ti. ¡Viva María conmigo! Mi alma busca su hogar, todo se vuelve soledad, Alguna alegramente bendice, no duele sentir, ya me quedo atrás sin ti. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver la capa. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver la capa. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver la capa. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver la capa. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver la capa. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver la capa. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver la capa. Vamos a ver la capa. Vamos a ver la capa. Vamos a ver la capa.